El día de hoy veremos cómo aplicar texturas de mármol que les enseñé a hacer en el video anterior en nuestras perspectivas. Primero comenzaremos trazando nuestro punto de fuga, que en el caso de esta perspectiva será dos puntos. Centrándonos en el lateral izquierdo. Trazaremos todas nuestras líneas a partir de este punto y para darle profundidad a las cosas usaremos el punto del lado derecho. Primero, traza algunas paredes, después el mobiliario y por último la decoración. Me gusta comenzar a definir todo en mi dibujo con la punta de pincel más delgada, para que al momento de pintarla no sean muy notorias las líneas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me apoyo de mi escuadra para que todas las líneas salgan de mi punto de fuga. Para comenzar a pintar aplicaremos la misma teoría que en las texturas. Comenzamos con un color claro que será nuestra base. Y con ese mismo marcador podemos crear profundidad pasándolo varias veces. Para hacer texturas de metal doy algunos toques de oscuridad con negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tenemos que analizar de dónde vendrá nuestra luz. En mi caso es del lado izquierdo, por lo tanto mi lado derecho será el más oscuro. ¡Suscríbete al canal! Me mantengo en una escala de grises para diferenciar la luz y la sombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hago lo mismo por toda la perspectiva y doy un toque de color en el florero del fondo. Para nuestra textura voy a comenzar con un gris cálido muy claro. Y con este voy a definir todas las gritas de nuestro mármol. Yo decidí hacerlo por secciones pero si quieres hacer una placa completa también es correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después con un tono medio voy a repasar algunas de las gritas, solo en la parte central para darle profundidad. ¡Suscríbete al canal! Ahora con el estilógrafo de color gris voy a terminar de definir la oscuridad de mis gritas y la división que hay entre mis azulejos. Con una pluma de gel blanca voy a marcar la luz en el mobiliario y la decoración para dar un efecto metálico. Y así es como quedó nuestra perspectiva con textura de mármol. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios que otra textura les gustaría ver. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!